Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más, estamos en vivo y todo con orden, así que no se preocupen, es un gozo, una alegría estar con ustedes nuevamente en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle, para exaltarlo, amén, porque ha sido más que bueno, sus bendiciones no terminan hermanos, así que quiero que me acompañen esta noche, antes de leer la palabra, que se ponga de pie en Lucas capítulo 18 del 1 al 3 Lucas 18 del 1 al 3 Mientras lo busca, adora al Señor, denle gracia, denle toda la manza que Él merece, toda la pleitesía, amén, porque sus misericordias son nuevas caras de mañana hermanos Amén, Aleluya Amén Un aplauso, un aplauso a Él, dáselo, dáselo, el Señor merece, dale, dale el aplauso, dale la gloria, dale la honra, porque ha sido bueno Lucas 18 del 1 al 3 Y dice, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia y victoria dice, amén Parábola de la viuda y el juez injusto Dice, también le refrió Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a Él diciendo, hazme justicia de mi adversario Seguimos, y Él no quiso por algún tiempo Pero después de esto, dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto ¿Y acaso Dios no da justicia a sus escogidos? ¿Que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Ese Dios se nos va a tardar en responderles hermanos? Yo no lo pienso, no lo creo, amén Os digo, continuamos, os digo que pronto les hará justicia Porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra Aleluya A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra Dos hombres subieron al templo oral Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy tiempo de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos no quería ni aún al cielo suelo del cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Oh Dios que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Lo dejamos hasta ahí, amén Vemos verdad que es bien lindo este pasaje Que el Señor nos va a hacer justicia hermano Aunque los hombres no sean injustos Aunque la vida no sea injusta Tenemos un Dios maravilloso Tenemos un Dios poderoso que pelea por ti y por mí Pelea en la batalla por nosotros Y nuestro deber como creyentes es ir a llegar a la batalla Ponernos las armaduras y el papel por nosotros Pero Él requiere, Él necesita que lleguemos a la batalla Que estemos dispuestos a dar ese paso de fe Que estemos dispuestos a decirle Señor Él es aquí, haz lo que tú quieras con mi vida Toma el rumbo de mi vida Te entrego lo que soy, te entrego mi casa, te entrego mis hijos Y eso es lo que debemos hacer Ir ante la presencia del Señor y rendirnos a Él Que Él sea propicio de nuestras vidas Porque Él es justo hermano Él es el juez de jueces Amén Y tenemos a Jesucristo bien en nuestro abogado Ante el Padre Amén Así que vamos a orar para darle el comienzo a este servicio Adore al Señor, ore conmigo Dígale Padre Quiero que me encuentre contigo nuevamente Quiero que me abres Padre Quiero escuchar tu voz Quiero sentir tu santo espíritu Padre La caricia Quiero sentir la chequina tuya Padre Que se pase por este lugar Señor Que yo salga diferente Que yo salga Que yo salga recargado en el tecido Lleno de tu presencia Pídeselo al Señor Pídeselo, pídeselo, pídeselo Que pidamos y se andará Amén Así que Padre Bueno, le damos Gracias por este hermoso día Señor Esta semana Padre Te pedimos que en esta noche Señor Tú seas propicio sobre nuestra vida Padre Que podamos ser Padre En un vaso nuevo Que podamos formarnos ante tu presencia Como en las manos del alfarero Señor Te pido Padre Que llene nuestra copa hasta que rebose Padre Que no se quede ninguna parte de nuestro ser Que no sea tuya Señor Te pido Padre Que podamos salir distintos de aquí Con una mentalidad nueva Con una idea nueva Con una esperanza nueva Señor Y que podamos ser diferentes A diario Señor A la medida que tú quieras Que vayamos caminando en ti Señor Te damos gracias por esta imagen En el nombre poderoso de tu amado Jesús Amén Amén Gloria a Dios, aleluya Yo les bendiga y que se gocen Amén, gloria al Señor Gracias 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 ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! 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 La Espíritu destaca Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos heredó Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada fue de envención Traerlo en desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Arrocharemos al mundo Y su amor y libertad De las frases Aleluya Gloria, 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 gloria. Aleluya, gloria, gloria, gloria de Jesús. Adoramos, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo eres, Señor. Aleluya, gloria. El Cristo es como Tú. Y cuando me tocas me haces en tu vientre. Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que mi amor Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo escrito Yo lo canto en tu interior Aleluya Y yo sé que a tu presencia Toda la tierra No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y yo sé que a tu presencia 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 Pero vuelvo y te siento Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro tanto invierno Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Aleluya 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 Gracias, Jesús. 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 Dios abrí mi camino. Aleluya. Aleluya. Así mismo con esta alabanza vamos a pasar para conectar las ofrendas y los diezmeros de aquellos que van a reh Griffern dar. Este es el momento así, con esta adoración seguimos y conectamos la ofrenda en esta hora. De una ofrenda de gozo, con alegría. No lo haga a nuestros tal pelo así. Si no, dé sentido a lo que usted va a hacer. Dele sentido a lo que usted va a dar en esta tarde, en esta noche Él cumple promesas Aleluya, bendito sea el Señor Bendito sea su nombre Este es el día que el Señor ha hecho para ti y para mí Así eres tú A pesar de que me he dificultado hoy estoy aquí Estamos cansados pero estamos aquí Muchos llegaron a su trabajo Muchos llegaron aquí cansados pero estamos aquí Aleluya Yo tengo que preparar su mente ahora Preparar su corazón Para que el Señor te parla en esta noche Abres camino, cumples promesas Yo sentí bien más, mi Dios Así eres tú Así eres tú Con este mismo gozo, con este mismo sentir Estamos a lo mismo Celebrando La bendición del Señor Y es bueno que ahora el Salvador sea conocido por eso Por eso, ¿no? Por las cosas buenas que están pasando Estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo al presidente A Bukele Y fue que cuando ellos vieron la magnitud del problema que se estaban enfrentando ¿Verdad? De la seguridad Porque básicamente las pandillas habían hecho un gobierno paralelo Un shadow Como dicen Un shadow Un gobierno paralelo al gobierno Y básicamente Pues podían ver que era Básicamente imposible Vencer Vencer Las pandillas Porque las pandillas estaban En todo el país Desde Desde la capital Hasta el último rincón Entonces En la entrevista Bukele le dice a Tucker ¿Cómo se llama? Algo así Tucker ¿Personal? Algo así Tucker Y Entonces lo que hicimos fue orar ¿Qué? ¿Tú estás hablando de orar? Y le dice Sí En la reunión Del Del ¿Verdad? Del Encargado de la seguridad Del coronel Encargado de la seguridad Pues Sí Eso fue lo que hicimos Orar Pero ¿Para qué oraron? Bueno Oramos por sabiduría Y Básicamente Oraron por sabiduría Y Pudieron meter presos A 70 Y casi 80 mil Pandilleros Y Y Sin 80 mil Pandilleros Pues Salvador Que no es un país Tan grande Pues Se ve mejor Nosotros que fuimos Un rover No hace mucho Pues Se ve O sea Se siente Que hay una tranquilidad Grande En todo el país Y eso es lo más curioso Usted puede caminar A cualquier hora A cualquier lugar Y se siente Una paz tremenda No están esos Pandilleros ahí Verificando Es tremendo Bueno Vamos a ver la palabra Del Señor Imagino que quieren Estudiar la palabra Hoy ¿Verdad? En Viernes En Mateo Capítulo 7 Texto Bien conocido Hoy Se presta Como para Para estudiar La palabra ¿Verdad? No hacer un mensaje Así de fuego Pero Vamos a ver La palabra Del Señor Y hoy vamos a hablar Acerca de la sabiduría Para vivir La sabiduría Es Importante Eso fue lo que pidió Bukele Sabiduría Sabiduría La necesitamos Y entonces En la vida Existen dos tipos De personas Las sabias Y los necios Y todos Y los vemos A diario ¿No? Entonces El éxito Y el fracaso Están condicionados Por cuan sabios Somos O sea A veces dicen Ya estoy Peinando canas Dicen algunos A veces Es lo único Que se hace Porque uno Puede estar Camoso Y no ser Tan sabio Y también Una persona Puede ser joven Y ser Sabio O sea Que es más bien La presencia De Dios La sabiduría De Dios La que hace La diferencia Ahora Aquí Jesús Está relatando Esta Esta parábola Versículo 24 De Mateo 7 Dice Por tanto Todo el que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre Prudente Que construyó Su casa Sobre la roca Un hombre Prudente Sinónimo De sabio Un hombre Sabio Creo que en inglés Es decir Wise man Un hombre Prudente Que construyó Su casa Sobre la roca Cayeron lluvias Crecieron los ríos Y soplaron Los vientos Y azotaron Aquella casa Contó Y la casa No se derrumbó Porque estaba Cimentada Sobre La roca ¿Verdad? O sea que La vida Siempre tiene Ataques Pruebas Tribulaciones Depende De cuan prudentes Hayamos sido Y donde hayamos Construido Nuestra casa Así va a ser La pérdida O la ganancia Que tengamos El versículo 26 Dice Pero todo el que Me oye Estas palabras Y no Las pone en práctica Es como un hombre Insensato Que construyó Su casa Sobre la arena Y eso de Construir su casa Sobre la arena Pues Puede tener Muchos Significados Puede ser Que la construyó En la creencia De ¿Verdad? En la auto Percepción De la sabiduría Personal O sobre la finanza O sobre cosas Ilusoria Del mundo Y no sobre la Sobre la roca Que es Cristo Igualmente Cayeron lluvias Crecieron los ríos Soflaron los vientos Y azotaron Aquella casa ¿Y qué pasó Con esta casa? Es probable Que yo tenga Otra versión Si yo tengo La nueva versión Internacional Esta casa Se derrumbó Y grande Fue su ruina Entonces Las características Del hombre sabio En esta Parábola Es El que oye Escucha La palabra La persona Que se expone A la verdad A la verdad De la palabra Que tiene Un corazón Tierno Un corazón Humilde Para querer Captar la verdad Y ponerla En práctica Porque la verdad Desplaza Las tinieblas Si hay tinieblas Aquí Lo único Que tiene que hacer Es subir El interruptor Si hay energía Si luma Deja Y las tinieblas Y las tinieblas Se desplazan La tinieblas De la ignorancia Además Que la palabra Dice Que la fe Viene Por el oír Por oír La palabra Del Señor Quiere decir Que en este tiempo De verdad Tantas noticias Que se escuchan Es importante Que el creyente Está Este fundamentado Sobre la roca Entonces Además de oír El hombre sabio Pone en práctica La palabra La diferencia En tener Mucha información Teórica Y el hombre sabio Es que El hombre sabio Escucha Y actúa Por ejemplo Ahora mismo Ya debemos De estar preparándonos Para la tormenta En Puerto Rico Eso es lo que hay Tratar de ver Si la planta Enciende Si tiene un par De plaquitas Por lo menos El asunto es Hacer preparativos Ser Hacedores De la palabra Y eso Eso incluye A todo Nuestro A todo En nuestro entorno Por ejemplo Hay gente Que está pidiendo Sanidad Pero no Está fundamentando Su vida Sobre Hábitos Hábitos Correctos La alimentación El ejercicio El descanso Librarse del estrés Todas esas son cosas Que son nocivas A la salud Y Dios Si te puede sanar Porque Dios Tiene el poder De sanar Pero también Dios te puede Prevenir De que te enfermes Lo cual es mejor Por ejemplo Hay personas Que dicen Ah Dios Es poderoso Pues cuando yo Estaba hundido En la En la En la drogadicción Pues Dios Me rescató Y es así Pero también Dios puede guardar A un joven De meterse Y de embarrarse En En las drogas Lo cual también O sea Lo cual es un testimonio Aún mayor Porque tuviste La sabiduría El balance Para no caer En una situación así Entonces El insensato Solo tiene Un conocimiento Intelectual Puede citar Cosas Puede Citar filósofos Puede hacer De todo Pero no tiene Una profundidad Espiritual En el tiempo De Pablo Verá cuando Él hablaba Acerca de sabiduría Pablo hablaba Mucho de sabiduría Pues él se refería A los A lo que estaba De moda En ese tiempo En la En la cultura Que eran Los filósofos Esa gente Estaba Eran Fanáticos De los filósofos Griegos Y había por lo menos Tres grupos De filósofos Uno se llamaba Los estoicos De ahí que viene Esa palabra Esa palabra Verá De hecho Un 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 acto De estoicismo Se dice De valor Porque esta persona Le daba mucha Verdad Importancia A la perseverancia Al autocontrol A la justicia Después estaban Los Otros que llamaban Los epicurios Que eran Esos eran Comamos y bebamos Porque mañana Moriremos Así como está La juventud hoy Sin pensar en el mañana Sabe que Uno de los problemas Que tenemos En Puerto Rico Es que Puerto Rico Se está Envejeciendo O sea En unos cuantos Años más Puerto Rico Vamos a estar Todos así Todos ancianos Por causa De que La población Joven O se van A los Estados Unidos O no quieren Tener hijos Por causa De que no quieren Sufrir Por causa De que no quieren Es preferible Tener un perrito Porque es más fácil Cuidar un perrito Que tener unos niños No hay que comprarle Pan Perderleche Y todo esto ¿No? Entonces Es más bien Una cultura Del disfrute Voy a disfrutar Mi vida No te metas Con mi vida No me corrijas No me No me dirijas Mi vida Porque Yo soy Casi es como Yo soy El que soy Así vivían Los epicurios Y después Tenían otros Que se llamaban Los cínicos Cínicos Era de verdad Como Como de De la palabra Perro Entonces ellos Despreciaban Todo lo que era Materialismo Aún eso Se está dando Hoy yo estaba viendo Unos documentales De personas Que se van a la montaña Y se desconectan De todo Se desconectan De luma Se desconectan De agua potable Entregan Sus identidades Personales Y son Un signo De interrogación En la Verdad En el espacio Desprecian Todo lo que es material Y así eran Los cínicos Pero los cínicos Eran locos Hacían sus necesidades En la calle Etcétera Sabían Sabían De todo En esos grupos De filósofos Entonces el apóstol Pablo Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 6 Está hablando Acerca de La sabiduría Humana Versus La sabiduría Divina Él está diciendo A los Corintios Primera de Corintios 2 6 En cambio Hablamos con Sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez O sea que había Gente tan Inexperta En la palabra Que él no podía Ni hablarles Algo profundo Porque no eran Capaces De entender Dice pero No con la sabiduría De este mundo La sabiduría De este mundo Era esa sabiduría De los Epicurios De los Estoicos De los Cínicos Esa era la sabiduría A la que se refería Pablo Ni con la De sus Gobernantes Los cuales Terminarán En nada Más bien Exponemos El misterio De sabiduría De Dios Porque existe Una sabiduría Divina Una sabiduría Sabiduría De Dios Que es la que nosotros Debemos de Buscar Una sabiduría Dice que Ha estado Escondida Y que Dios La había Destinado Para nuestra Gloria Desde la Eternidad Entonces nosotros No Seguimos la Sabiduría Humana Por mucho Que el Hombre Haya avanzado En ciencia Y esto y lo Otro Nuestra Diferencia Es la sabiduría De Dios Que es sencilla Entonces ¿Cómo obtenemos Nosotros la sabiduría? La sabiduría Nosotros obtenemos Del Espíritu Santo Y de la palabra De Dios Amén Entonces La sabiduría Es un gran tesoro Y a veces La descuidamos Se sabe Que por ejemplo El dólar Americano Que todavía Es una moneda De cambio Mundial Está perdiendo Fuerza Tanto así Que la gente Está preocupada Y están Algunos diciendo En vez de De tener Dólares Bajo el colchón Tengan Tengan Oro Por ejemplo Y o Inviertan Dicen En las monedas Estas Como el Bitcoin Cosas así Porque Está más seguro Honestamente Ni el oro Ni la plata Ni el Bitcoin Ni el dólar Realmente Es una Cosa tan real Como para uno Poner nuestra esperanza Más bien Hay que Hay que invertir En 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 la sabiduría ¿Sabes que a veces Uno invierte Tanto en carros En carros De carrera En En posesiones Y Y Uno invierte En uno En un curso En leer Un buen libro Hay gente Que no tiene Ni Biblia No tiene Ni forma De Diferentes traducciones De la Biblia Tiene tremendo carro Pero no tiene dinero Para comprar una Biblia Lo cual Si es un creyente Es una vergüenza O sea Usted no Es increíble Es lo primero Que debe ser Un buen creyente Tener una tremenda Biblia Tener varias traducciones Y estudiar la palabra Pero miren lo que dice En Proverbios 2 Versículo 3 Proverbios 2 3 Y pides Y pides discernimiento Ok Versículo 4 Si la buscas Como a plata Como la gente Se mata Por buscar dinero ¿Verdad? Pero no En casa Saber la sabiduría Así con ese mismo Aínco Como a un tesoro Escondido Mire la palabra Hay que leerla así Como con expectativa Amén De encontrar algo Estoy buscando Un tesoro Escondido Como Una verdad Una desesperación De buscar una palabra Para uno Versículo 9 Que tome 5 Entonces Comprenderás El temor del Señor Y hallarás El conocimiento De Dios Pero hay que buscarla También Proverbios Capítulo 4 Versículo 7 Proverbios 4 7 Dice La sabiduría Es lo primero ¿Sabe por qué? La sabiduría Te puede hacer sagaz Te puede hacer prudente La sabiduría Te puede Te puede hacer saludable La sabiduría Te promueve Dice Adquiere sabiduría Por sobre todas las cosas Adquiere discernimiento Estima A la sabiduría Y ella Te exaltará Abrázala Y ella Te honrará La sabiduría Es una gran cosa Un tesoro No hay que No hay que despreciarla No hay que abandonarla Hay que abrazarla Ahora ¿Cuánto le gustaría saber? ¿Sabe que la sabiduría Es como una casa Que tiene Siete columnas? Es tremendo ¿Cuánto le gustaría descubrir Las siete columnas De la sabiduría? Vamos a verla hoy Vamos a ver si nos da tiempo Proverbios capítulo 3 Versículo 17 En primer lugar En primer lugar Vamos a ver El hecho De que Si tiene Siete columnas Y después Las vamos a ver Las columnas De la sabiduría Dice Pero la sabiduría Que es de lo alto Ah perdón Les dije Proverbios ¿Verdad? No 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 Ok Proverbios 9 Proverbios 9 Dice que la sabiduría Que también la sabiduría De una persona ¿Cuánto saben Quien es la sabiduría? Jesús Dice la sabiduría Edificó su casa La labró Labró sus siete columnas Entonces vamos a ver Las siete columnas Que las describe Santiago Las siete columnas De la sabiduría Santiago 3 17 Luego le estoy dando Tiempo para que lleguen ahí Santiago 3 17 Él hace el contraste Entre la sabiduría Diabólica Humana Terrenal ¿Verdad? Mala Versus La sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Esas son las Siete columnas De la sabiduría Cuéntelas Entonces En primer lugar La sabiduría La sabiduría es pura Es guiada por el amor Es pura En sus motivaciones Pero alguien puede ser Sagaz Listo Como un vendedor Que te tiran Un pescado Con una carnada Para que caigas Como un pescado Pero esa es una sabiduría Pero esa es una sabiduría Humana Podríamos decir Pero la sabiduría Que es de lo alto Es Es pura Porque no hace daño A su prójimo Es su motivación No es astuta Como la sabiduría De la serpiente Es sincera Es diáfana También la sabiduría Es pacífica Como dice por ahí Yo he escuchado Que dice La razón no grita Con verse Cuando tú gritas mucho Pues estás vacío Cuando las personas Se Tienen esa verborrea Como dicen Ese mucho hablar Es porque está vacío Es como un Símbolo que retinge Dice Dice la palabra Pero no tiene Esencia Una persona Sabia usualmente No habla tanto Sino que ¿Verdad? Equilibrado Y cuando habla Se hace entender Entonces La sabiduría Es pacífica Se mantiene En paz con Dios Con los demás Consigo mismo ¿Se acuerdan De la historia De Roboam? Roboam Este Era el El hijo De Salomón Tenía todo Para ser Un tremendo rey Pero su Insensatez Que quería gobernar Con brazos Con mano de hierro Quería obligar A la gente Y le preguntó A los sabios A los ancianos ¿Cómo debo gobernar Este pueblo? Y los ancianos Le dijeron Trátalo bien La gente No la maltrates Porque ni Ni un perro Funciona Con un maltrato Menos Un ser humano Y entonces Eso no le gustó Porque a los gobernantes A los jefes A los líderes Les gusta Gobernar Con Vara de hierro Y que la gente Les tiembla Pero no No lo respetan Te pueden temblar Pero no te respetan Una cosa es que Te tiemblen ¿Verdad? Otra cosa es que Te respeten Que te amen Entonces le dijo A los jóvenes ¿Cómo vamos a tratar A esta gente Para ponerla en su lugar? Dijo Entrales a cantar En otras palabras Dice Hazte unos azotes De espinos Y dile Que le van a entrar A cantazos Entonces la gente Dijo Bueno Vamos a pensar Si nos sometemos O no Y la gente Se puso de acuerdo Y le dijeron A Robán Tranquilo Quédate Con tus azotes Porque nosotros Nos vamos Y la gente Se dividió Ese día Ellos perdieron Diez tribus Por causa de que La insensatez De un gobernante De no querer Servirle a la gente De no querer Servir En el nombre Del Señor A las personas Entonces La sabiduría Es también Pacífica Y la sabiduría También es amable La sabiduría Escribí algo aquí De lo que Quiere decir La sabiduría amable La sabiduría es Considerada Es condescendiente Con su prójimo Permitiendo libertad A la persona Carente La persona Carente Se lo diría Es severa Es crítica Es inflexible Por ejemplo Un hombre Que llegue En verdad Enfogonado A su casa Solo porque Trabajó A veces Menosprecia Que la mujer Ha estado Todo el día Limpiando Las ventanas Haciendo tantas cosas Que también En una casa Hay mucho Que hacer Y entonces El esposo A veces No se muestra Considerado O viceversa El pobre hombre Viene Viene matado De la calle De trabajar Y entonces La mujer Le dice Ah pero Tú no eres Como fulano Fulano Eso es lo más Malo Que le pueden Decir A un hombre Ah pero Que tú no Te comportas Como fulamito Mírate Ese Ser un siervo De Dios No Ese tipo De cosas No lo hagan Cuando Cuando Quiera decir Eso Muérdase La lengua Y cuente Hasta Hasta 200 La sabiduría Es Es benigna Es afable Es La persona Sabia Es Es benévolo Es Es piadoso La sabiduría Es llena De misericordia Y de buenos Frutos Es compasiva En la sabiduría Llena de misericordia Pueden perdonar Porque sabe que Fui perdonado Si yo fui perdonado Y alguien Me Me pide perdón Yo debo dárselo Tengo que dárselo Este Porque Haciendo eso Pues Voy a ser libre Y voy a poder Vivir mejor Y me voy a evitar Gastritis Y voy a evitar Politis Y voy a Evitar un montón De cosas Así que Si no tiene otra razón Por la cual perdonar Perdone por usted mismo Y por su salud Porque el que no perdona Lleva un castigo Sobre él Entonces La sabiduría Sincera Este No es hipócrita El Porque ahí dice Sin hipocresía La sabiduría No es hipócrita La persona hipócrita Usualmente Es Tosco Es Crítico Para con los demás Miren Cuando esa Cuando alguien Venga con unos chismes Esa persona Lo que llaman En este tiempo Le llaman Tóxicos Es más Algunos le dicen Yo vivo Con una Tóxica La Tóxica O sea Lo usan Así ¿No? Una persona Tóxica Podría ser Aquellos que Hablan De todo el mundo ¿Sabes qué pasa? Esa persona Que habla De todo el mundo También van a hablar De ti Así que no le prestes Tanta atención No le prestes Tu tiempo Tu oído A una persona Así Porque no es una persona Sabe Entonces Para ir avanzando En el estudio En el estudio De la palabra ¿En qué área Necesitamos sabiduría? Bueno Yo creo que Necesitamos sabiduría En todo Pero ¿Cuántos Necesitan sabiduría? Sabiduría Por ejemplo En el uso Del dinero Por ejemplo Si uno Si uno gasta Más De lo que entra Pues va a crear Un agujero enorme Que después Va a ser difícil Salir de ahí Necesitamos sabiduría Necesitamos sabiduría En el uso Del tiempo Miren lo que dice En Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Yo Estaba hablando Con unos muchachos Más bien La muchacha Una vez Y me dice Que su esposo Su compañero Pues Tenía un sueldo Un sueldo De qué Es unos 10 11 dólares Lo cual Es un Un sueldo ¿Verdad? Bajito Podríamos decir Entonces Se fue a comprar Un pico Que pagaba 1200 dólares Claro Era un Monstruo De carro Una guagua De esas Diesel Un camión O sea Se podía Arrastrar Una lancha Una cosa así Pero ¿Dónde está La sabiduría? O sea Es impresionante Pero por ejemplo Otro aspecto Donde necesitamos Sabiduría El uso Del tiempo Dice Efesios 5 15 Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Lo pone tan claro O sea No hay donde perderse Sencillo No sea Nessie ¿No? El siglo 16 Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos En este tiempo Hay tanta Facilidad Para Para desperdiciar Tras tu tiempo Te quedas En un ril Pegado Ahí Te quedan Las noticias Pegadas Te quedas Te puedes Enganchar En cualquier En cualquier Ámbito En cualquier Cosa Porque Hay tanta Cosa Pidiendo Nuestra Fidelidad Por ejemplo Hoy El Spam De Tiempo De ¿Cómo Que dice De Los niños Son Lapsos Cortos Los que los niños Pueden Pueden prestar Atención Pero también No solamente Los Los niños Sino La gente Porque las Las cosas En este tiempo Son tan Emocionantes Y por eso Los pastores Tienen que hacer Toda clase De malabares Y hacer Toda clase De cosas Para Entretener a la gente Para que la gente No se vaya Para el otro show Que está más Fantástico Y tiene Mejores luces Aunque la palabra Sea pobre Pero si me das Si me das Ilusión Si me das Glamour Entonces yo voy Corriendo hacia allá Estamos viviendo En esos tiempos Pero hay que ser Sabios Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Versículo 18 Dice Y no os Enreguéis Con vino En lo cual Hay disolución En lo cual Hay locura Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Eso es lo que Hay que hacer Aprovechando bien El tiempo Llenándonos Del Espíritu Santo Versículo 19 La persona sabia De ese mismo Capítulo De Efesios Dice Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cantos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones O sea Teniendo comunión Con hermanos Hermanos Espirituales Que hacen proyectos De como Como hacer grupos De crecimiento Por ejemplo Como ir a hacer Una célula Como visitar Un enfermo Como planificar Cosas Fantásticas O sea Realmente Eso es lo que Hace una persona Sabia Tiene un buen Un buen tiempo Con las demás Personas Comparte Espiritualmente Entonces Para que más Necesitamos sabiduría Necesitamos sabiduría Para los matrimonios Cuanto creen Que se necesita Sabiduría Alguien dijo A las mujeres No las comprendan Pero como es No traten de entenderla Solo Este Solo Ámanos Esa es la verdad Y Pedro lo sabía Yo creo Claro Pedro era Era casado Él sabía Lo que estaba hablando En 1 Pedro 3 Versículo 7 Para entender Una mujer Pues tendríamos Que tener Una Enciclopedia Grande ¿No? Pero Pedro Pedro dijo Mire 1 Pedro 3 7 Vosotros Vosotros Maridos Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como a Pogrederas De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No tengan Estorbo Porque nadie Puede orar Gloria a Dios Aleluya Enfogonado Con su mujer Porque La oración Va a pegar ahí Es mejor Tenerla en paz Y vive tranquilo Evítate La gastritis Evítate El dolor De la cabeza Y te asegura De que vas a comer En paz Vas a comer bien Vas a ser un hombre Feliz Si simplemente Aprendes Con sabiduría A tratar A tu mujer Amén Entonces ¿Cómo podemos Adquirir sabiduría? Santiago Capítulo 1 Versículo 5 ¿Cómo adquirimos Sabiduría? ¿Cómo adquirimos Esto que es más Valioso Que el bitcoin? Que bueno Que podemos pedirla Directamente a la fuente Dice Si a alguno De ustedes Le falta Sabiduría Que a la mayoría Nos falta Sabiduría Pídala a Dios Y el se la dará Pues Dios Da a todos Generosamente Y sin Menospreciar A nadie Sin reproche Por muy Ignorante Que uno sea Dice la palabra Por torpe Que sea Nos extraviará Pida la sabiduría Señor Necesito Sabiduría En este asunto Aleluya No tome una decisión Alocada Pida sabiduría Pida dirección Del Señor Entonces La sabiduría Hay que Hay que Hay que pedirla Hay que buscarla Hay que estudiar Hay que Hay que invertir En nosotros mismos Hay que ser más sabios Que antes Porque lo más Tremendo es Llegar a viejo Y no haber aprendido nada Eso es fuerte Y hay Situaciones así ¿Verdad? Pero Pero Dios Dios es el Dios De toda sabiduría Y Él quiere Él quiere llenarnos De su Espíritu Santo Y su Espíritu Santo Va a impartir Sabiduría En nosotros Amén O sea ¿Dónde podemos adquirir Sabiduría? Mira los que son Sabios Hangue Como dicen aquí Del verbo hanguear Yo hangueo Yo hangueo Con este sabio Si no tiene gente Sabe alrededor Pues entonces Jesús O más bien El Señor dice Pues mira la hormiga Mira la hormiga Mira los conejos Mira los Los gansos Volando Mira Mira los coquí Mira los pitirres Persiguiendo a los gavilanes A los A los guaraguados Hoy yo estaba viendo Ese espectáculo Cuando venía de camino Un pajarito pequeño Persiguiendo a uno grande Era un guaraguado O sea La Biblia Está llena De conocimiento Pero ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente Por estar viendo noticias Estar Metido todo el tiempo En el internet No estudia la palabra Y si la estudian Son Cosas superficiales O Interpretaciones Viciadas De personas Que realmente No tienen el Espíritu Santo Pero pocas veces Este creyente Abre la Biblia Con la intención De aprender de Dios Pero si aprende La palabra El Señor Será una persona Sable Vamos a ponernos en pie Y vamos a darle Gracias al Señor Porque el Dios Es un Dios Sabio Amén Aleluya Dios sabio Que tiene una porción De Dios Para nosotros La sabiduría Pablo Hablando en esa En esa comparación De la sabiduría Del mundo De los filósofos Y la sabiduría De Dios Él decía Cristo No ha sido Hecho Sabiduría De Dios Poder de Dios Y dice que hemos recibido La mente de Cristo Cuánto grande es La mente de Cristo ¿Verdad? Cuán inmensa puede ser La sabiduría Aleluya Así que vamos a dar Gracias al Señor Porque Él es sabio Y si tiene alguna Situación En la cual Necesita Sabiduría Pídala Pídala Específicamente Si es matrimonial Si es económica Pídala Al Señor Y el Señor Le dará Abundantemente Mire Yo veo el testimonio De mi hermana Y mi cuñado Que para la pandemia Mi hermana Es maestra Y recibe Pues En El Salvador Recibe algún ingreso Para vivir Más o menos Pero Ellos Querían Pues Que el Señor Lo bendijera Económicamente Y Y entonces Empezó vendiendo Unos quesitos así Hechos así Y los publicaron En Facebook Y en cuestión De minutos Ya tenía pedido Y entonces Estaba asustada Porque No No tenía Lo suficiente Quesos Para Para llevarlo Y después Fue Y pusieron O sea Compraron Más que eso Más que eso Hoy venden Los miércoles Que sale Un pueblo pequeño Este Pueden vender Dos mil dólares De queso En un día O sea Que hacen Pueden vender Cuatro mil dólares De queso En dos días Y en su casa Venden todo el tiempo Dame tres libras Dame cuarenta libras Para llevar O sea Se abrió La ventana De los cielos Sabiduría Sabiduría Visión O sea Alguien podría decir Ah O ponerse a pedir Ah Es que la vida Es que es mala Y la vida De maestro Es mala La verdad Que la vida De maestro Es sacrificada Terrible No sé No sé si ustedes Se acuerdan Escucharon Una 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 historia De un hombre Que Que tenía una vaquita Y se la mataron Y fue lo mejor Que le pudo pasar Porque ya no Aprendió a depender De la vaquita Después busquenla En el internet Pero El asunto es que Dios puede Abrirte el entendimiento De tal manera Que una persona Sabe Muchos de los negocios Grandes Que están hoy Surgieron De alguna necesidad Mire Algunos de los problemas Que Mejores problemas Que te pueden Pasar Es que te corran Del trabajo Porque después Dios te puede Dar algo mejor Un negocio Propio Este O Algo así Tú no crees O sea Lo Mejor que te puede Pasar a veces Es Tener cierta Pérdida Porque eso Te hace Salir Adelante ¿No? Así que Si estás En eso Vamos a orar Todos necesitamos Sabiduría Padre Mira a tu pueblo Que somos Como ovejas Y las ovejas No son sabias Por sí solas La sabiduría Viene de ti Señor Tú eres El Dios Sabio Dios eterno Tú puedes Darnos Entendimiento Para abrir La ventana De los cielos Señor Para cada uno De nosotros Mira aquel Que está buscando Sabiduría En su matrimonio En sus finanzas En su cuerpo Físico Para sanidad Dale sabiduría Porque la sabiduría Es un tesoro Dale sabiduría Porque con sabiduría Se construye Una ciudad Con sabiduría Se construye Un hogar Con sabiduría Se llega Con honra A la vejez En el nombre De Jesús Yo bendigo Esta iglesia Pido que tu gracia Y tu poder Nos dirija En todo En el nombre De Jesús Amén Amén Bueno Buenos días Gracias Gracias Amén Muchas gracias Señor por la vida De nuestro Obispo Juan Canales Un siervo Del Señor Un excelente Maestro Es un privilegio Tan grande De ser su discípulo Y lo bueno De los discípulos Que podemos absorber Como una esponjita De los conocimientos De nuestros maestros Amén Así que Es una bendición y en esta noche llévese ese pedacito de la sabiduría del Señor anhélela, es importante nos va a ayudar a tomar nuestras decisiones nos va a ayudar a ser efectivos en nuestra vida así que vamos a ser despedidos Padre, gracias por este tiempo Señor gracias por tu palabra Padre, gracias por tu enseñanza tu instrucción Señor te pido Padre que hagamos, así como somos oidores Padre, podamos ser hacedores de tu palabra Señor que podamos Padre, llevarla de nuestros corazones y podamos ponerla en acción Señor, y que podamos Padre esplandecer delante de tu presencia y poder ser y tener más fe cada día Padre, te pido ahora que nos lleves con bien así como nos has traído Señor, en nuestros respectivos lugares Padre y que tu presencia no sea parte de nosotros ni un segundo Señor te pedimos esto y más en el dulce de nuestro Dios amado Jesús, y un iglesia que está en la historia dice, la paz de Dios con ustedes